y facilitar la exposición En la mayoría de los casos la mejor opción consiste en utilizar el método de HEPP para la reconstrucción de las vías biliares En esta técnica hay que diseccionar la placa iliar para exponder el conducto hepático izquierdo y poder realizar una anastomosis lateral entre dicho conducto y el asa yunal de Rouges-Y Es mejor utilizar un asa yunal de Rouges-Y que realizar una coledocodudenostomía o una coledocoyoyunostomía ya que con la primera se puede crear también un asa de acceso del segmento proximal del asa de Rouges-Y que permite el acceso posterior para la radiología intervencionista Hay un artículo de Cielo que dice Introducción Bueno, el título es Reconstrucción de lesiones de la vía biliar principal La evolución hacia la técnica de HEPP Técnicas endoscópicas y radiológicas intervencionistas Las técnicas radiológicas intervencionistas pueden resultar muy útiles en pacientes con lesiones fugas o estenosis postoperatorias en los conductos biliares Estas técnicas permiten el drenaje percutáneo de las acumulaciones de líquidos abdominales la identificación preoperatoria de la anatomía ductal mediante una colangiografía transhepática percutánea y la dilatación de las estenosis con o sin la colocación de endoprótesis paliativas para el drenaje biliar en aquellos casos sabemos que las condiciones fisiológicas generales del paciente piden una intervención quirúrgica de mayor envergadura Se puede utilizar la dilatación transhepática percutánea en los pacientes con trastornos ductales intrahepáticos y cuando la CPR es inviable A menudo se utiliza como complemento de la reparación quirúrgica para facilitar la identificación del árbol biliar próxima para la reconstrucción y la dilatación de las estenosis anastomóticas Los porcentajes de éxito de la dilatación transhepática percutánea oscilan entre el 50 y el 70% Los mejores resultados se consiguen en los pacientes con estenosis anastomóticas incluidas las estenosis anastomóticas y lioentéricas En un estudio de 89 pacientes tratados por lesiones ductales importantes tras una colesis tectomía laparoscópica La dilatación percutánea permite solucionar tras un periodo medio de seguimiento de 29 meses solo el 64% de las estenosis isquémicas Mientras que el porcentaje obtenido en pacientes con estenosis anastomóticas biliarioentéricas fue del 92% después de 33,4 meses Por otra parte la mortalidad tras la dilatación percutánea es muy baja y los porcentajes de complicaciones pueden llegar al 35% Dichas complicaciones consisten fundamentalmente en hemobilia colangitis y fugas biliares Estas técnicas obligan a menudo a efectuar numerosas sesiones de dilatación para conseguir unos resultados aceptables a largo plazo En centros con un gran plume de pacientes los métodos de dilatación endoscópica y percutánea demuestran una eficacia incomparable La dilatación endoscópica de las estenosis biliares extrahepáticas benignas representa también una medida complementaria muy útil en pacientes con una estenosis extrahepática dominante que causa síntomas clínicos En general el tratamiento de la estenosis biliares con esta técnica lo mismo que los métodos radiológicos intervencionistas obliga a realizar numerosas sesiones de dilatación y proporciona mejores resultados en las estenosis no isquémicas o sea estenosis anastomóticas La dilatación endoscópica conlleva además una mortalidad reducida aunque tiene una morbilidad importante las complicaciones más frecuentes tras las intervenciones biliares endoscópicas son la hemobilia las fugas biliares la pancreatitis y la ecolangitis En un estudio de 101 pacientes con estenosis biliares benignas 66% se sometieron a tratamiento endoscópico observándose un porcentaje de reestenosis del 18% a los 3 meses y un porcentaje de complicaciones del 35% Aunque las técnicas endoscópicas y radiológicas intervencionistas no representaban el tratamiento ideal a lo largo plazo para las estenosis biliares refractarias la colocación de endoprótesis y el drenaje endoscópicos se constituyen una opción válida para las fugas del conducto sístico o las pequeñas fugas del colédoco que se producen tras las coles o estenomías laparoscópicas Es necesario efectar un seguimiento venoso y prolongado de los pacientes con estenosis biliares que se someten a métodos de dilatación percutánea o endoscópica ya que las estenosis biliares isquémicas no desaparecen definitivamente tras la dilatación Es muy importante tratar precozmente tras la dilatación Es muy importante tratar precozmente repitiendo las dilataciones o efectuando una reconstrucción bilioentérica Las estenosis recurrentes post dilatación para prevenir una cirrosis biliar secundaria Al analizar los posibles tratamientos para las estenosis biliares benignas es necesario evaluar y comentar con los pacientes el riesgo de morbilidad añadida como consecuencia de las nuevas sesiones de dilatación y la posibilidad de una recidiva tardía de las estenosis Los resultados se pueden conseguir unos resultados a largo plazo aceptables en la mayoría de los pacientes que se someten a una reparación quirúrgica de las lesiones de conductos biliares Más del 90% de los pacientes quedan libres de ictericia y colangitis tras la reparación quirúrgica de una lesión ductal laparoscópica Los mejores resultados se obtienen cuando se descubre la lesión durante la colesistectomía y un cirujano biliares experimentado se encarga de su reparación Las lesiones que se identifican tras la cirugía y se acompañan de fugas biliares concomitantes deben repararse una vez que haya cesado la fuga biliares y los planos tisolares estén menos inflamados normalmente 6 semanas después de la colesistectomía laparoscópica inicial Las complicaciones de la reconstrucción biliares pueden responder a medidas conservadoras y los índices de mortalidad no suelen sobrepasar el 1% Las complicaciones más frecuentes consisten en colangitis fístulas biliares cisternas fugas biliares y hemofilia Las anastomosis bilioentéricas se reestenosan en el 10% de los casos aproximadamente y pueden manifestarse hasta 20 años después aproximadamente dos tercios de las estenosis recurrentes producen síntomas durante los dos años posteriores a su reparación Los porcentajes de éxitos son menores en las estenosis más proximales que en las distales El porcentaje de éxitos conseguidos con la dilatación mediante un catéter hinchable percutáneo y una endoprótesis 64% es bastante inferior al de la reparación quirúrgica Aunque la mayoría de los pacientes quedan libres de ictericia y colangitis tras la reparación quirúrgica de una lesión de conductos biliares parece que dicha lesión repercute de manera significativa en su calidad de vida Dolor post-colexistectomía El dolor abdominal u otros síntomas atribuidos originalmente a la vesícula pueden persistir o reaparecer meses o incluso años después de una colexistectomía La incidencia de este dolor que en otros tiempos aparecía hasta en el 20% de los casos ha disminuido debido a los avances de las técnicas de imagen En los pacientes se manifiesta dolor en el cuadrado superior derecho y ictericia y escalofríos poco tiempo después de una colexistectomía hay que descartar la posibilidad de que tengan cálculos retenidos o fugas biliares También debe investigarse otras posibles causas de dolor abdominales en los pacientes con unas pruebas de función hepática normales Otra posibilidad en un pequeño número de pacientes con dolor persistente tras la colexistectomía es que sufren alguna anomalía del esfínter de Odi como una papilitis estenosante o una disfunción efinteriana Cálculos biliares retenidos Los cálculos retenidos o recurrentes tras una colexistectomía se manifiestan poco tiempo después menos de 4 semanas de la cirugía y pueden responder bien al tratamiento endoscópico Si los cálculos aparecen poco tiempo después de la colexistectomía se clasifican como retenidos Si son diagnosticados meses o años después reciben el nombre de recurrentes Los pacientes suelen acudir poco tiempo después de la colexistectomía con un dolor agudo e intenso en el cuadrante superior derecho e itericia El aumento de la bilirubina y la fosfata salcalina obliga a extraer los cálculos biliares por vía endoscópica lo antes posible Los cálculos recurrentes pueden ser muy numerosos y de gran tamaño mediante una esfinterotomía endoscópica generosa se pueden extraer los cálculos y facilitar la expulsión espontánea de los cálculos retenidos o recurrentes Fugas biliares Las fugas por el muñón del conducto cístico o por un conducto de Lush que no identificado pueden ser muy problemáticas La causa más frecuente de una fuga por el muñón del conducto cístico es una inflamación alrededor del conducto en el contexto de una colexistitis aguda que puede descolocar las pinzas que se haya colocado Las fugas biliares suelen manifestarse poco tiempo después de la colexistectomía en menos de una semana produciendo dolor en el cuadrante superior derecho fiebre, escalofríos e hiperpilorfinemia Se debe considerar la posibilidad de una fuga o de una peritonitis biliar en todo paciente con hinchazón persistente o anorexia varios días después de una colexistectomía laparoscópica Hay que buscar manchas de bilis en la zona de las puertas del lado derecho La tese y la ecografía permiten confirmar la existencia de un acúmulo complejo de líquido en el cuadrante superior derecho Únicamente hay que intervenir inmediatamente y realizar un drenaje amplio si el paciente está en shock séptico Cualquier intento de reparación precoz resulta peligroso y está condenado a fracaso debido a la respuesta inflamatoria inducida por la fuga biliar La mayoría de las fugas responden favorablemente al drenaje percutáneo del líquido intrapobinal seguido de la colocación en la escópica de una endoproteosis biliar y no es necesario intervenir quirúrgicamente Si las fugas biliares no desaparecen al cabo de 6 semanas puede que haya que realizar otras pruebas de imagen CRM y endoscopia para descartar una lesión del conducto colédoco Una vez que la inflamación aguda ha remitido 6 a 8 semanas después se puede proceder a la reparación quirúrgica Ilio litiacico se denomina Ilio litiacico al paso de un cálculo a través de una fístula filioentérica espontánea que da lugar a una obstrucción mecánica de la intestina La mayoría de estas fístulas 75% se forman entre la vesícula biliaria y el duodeno afectan a personas mayores y provocan el 1% de todas las obstrucciones del intestino delgado Los cilios litiacicos pueden llegar a causar hasta el 25% de los casos de obstrucción intestinal en los pacientes mayores de 70 años sin intervenciones quirúrgicas ni hernias previas en la exploración física Las fístulas biotéricas pueden aparecer tras un episodio de colesis titis aguda con gangrena y perforación de la pared vesicular hacia la viscera continua o como consecuencia de la necrosis por compresión de un cálculo biliar impactado Manifestaciones y diagnósticos Las manifestaciones iniciales más frecuentes con los pacientes con ileolite así consisten en ignóces de vómitos y dolor abdominal signos y síntomas de obstrucción intestinal El dolor puede aparecer puede ser episodico y recurrente debido a que el cálculo impactado obstruye de forma pasajera la luz intestinal y después se desprende y avanza digitalmente Es lo que se conoce como obstrucción descendente En las radiografías abdominales se observan signos de obstrucción intestinal con neumovilia o la presencia de un cálculo calificado lejos de la vesícula Como en la figura 54-24 Son dos imágenes de parece resonancia magnética Es radiografía En esta radiografía posterior a anterior obtenida durante un tránsito de bario del intestino delgado se observa un acúmulo irregular de bario en el cuadrante superior derecho Hay una letra o sea la foto izquierda era a puntas de flecha Ahí se está señalando el acúmulo irregular de bario que corresponde al llenado parcial del conducto cístico El yoyuno y el lilio están muy dilatados y el bario se ha diluido siguiendo un patrón que parece indicar una obstrucción del intestino delgado La columna de bario termina bruscamente a nivel de un defecto de llenado intraluminal de forma volada ¿Dónde está señalando la flecha superior? Ah flecha Ok Al examinar el final de la columna de bario se aprecia una obstrucción luminal en forma de una masa intraluminal lisa como vemos en la imagen B flechas con un reborde periférico débilmente calcificado Durante la parotomía exploratoria se identificó un cuerpo extraño en el lino terminal de 4 cm por 4 y consistencia dura Esa era la imagen 54-24 Estábamos en manifestaciones y diagnóstico del hilo litiásico El lugar de obstrucción más frecuente es el hilo terminal debido al estrochamiento de la luz Tratamiento El tratamiento inicial de un hilo litiásico consiste en aliviar la obstrucción eliminando el cálculo biliar a través de una enterotomía proximal Primero se ordena el cálculo en sentido proximal y después extrae a través de un segmento de intestino sano Conviene examinar venecesamente la zona del cálculo impactado Si esa sección del intestino ha sufrido algún compromiso isquémico hay que resecarla para evitar una necrosis moral post-impactación y las posibles fugas Se debe confirmar que no existen más cálculos ya que la obstrucción se repite en el 10% de los pacientes Dada la frecuencia de la colesistitis y la colangitis recurrente se recomienda suprimir la fístula bilionterica y practicar una colesistectomía durante la misma intervención Sin embargo en los pacientes con bastante inflamación y el cuadrante superior derecho o que no pueden soportar una intervención muy prolongada debido a su inestabilidad se puede eliminar la fístula durante una segunda la parotomía colangitis piógena recurrente 3 colangitis piógena recurrente la colangioepatitis o litiasis intrahepática es endémica en Asia Oriental este es un trastorno poco frecuente en Norteamérica excepto dentro de la población china es más frecuente en las personas de bajo nivel socioeconómico el componente infeccioso de este trastorno se debe a la contaminación bacteriana normalmente por microorganismos biliares endógenos y a parásitos biliares como Clonorchis sinensis Opistorchis Viverrini y Ascaris lumbricoides El barrillo biliar y los cuerpos celulares de las bacterias muertas forman cálculos de pigmentos y balones por todo el árbol biliar que producen una obstrucción parcial son habituales las estenosis biliares y los episodios repetidos de colangitis que pueden dar lugar a obsesos hepáticos y cirrosis Los pacientes corren el riesgo de desarrollar una colangiocarcinoma debido a la infección biliar persistente y a la irritación causada por los cálculos y el barrillo Manifestaciones Los pacientes con colangitis prógeno recurrente y CPR suelen experimentar episodios frecuentes de dolor febre y tericia Las primas imágenes utilizadas para vigilar la progresión de la enfermedad son la CRM y la CTP común en figura 54-25 donde vemos una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica de un paciente con colangitis piógena recurrentes Se observa la presencia de un cálculo intrahepático y de estenosis en los conductos biliares Estas técnicas permiten determinar la localización y la gravedad de los cálculos y las estenosis así como descomprimir el árbol biliar de los pacientes de sépticos Tratamiento El tratamiento de los pacientes con CPR debe correr a cargo de un equipo multidisciplinario formado por endoscopistas radiólogos intervencionistas y cirujanos debido a la frecuencia y la inaccesibilidad de las estenosis y los cálculos El objetivo a largo plazo consiste en extraer cálculos y eliminar los residuos y aliviar las estenosis dado que en cualquier operación es difícil eliminar todos los cálculos la hepatoya y la unostomía de Rose-Eng con una rama aferente subcutánea asa de Hudson representa una forma segura y eficaz para poder acceder al árbol biliar y extraer los cálculos El 1 al 10% de los pacientes con CPR desarrolla una colangiocarcinoma debido a ello a los pacientes con una reserva hepática adecuada y cálculos en un lóbulo dominante de presometrase a una hepatectomía extendida del árbol afectado una hepatoya y una ostomía de Rose-Eng y un asa de Hudson De este modo se puede extraer los cálculos y reducir el riesgo de un futuro colangiocarcinoma En aproximadamente el 50% de los pacientes hay que realizar además una coledocoscopía percutánea o una dilatación con cálculo derinchable para eliminar los cálculos que puedan quedar o tratar las estenosis persistentes Patología biliar acalculosa Colesistitis acalculosa aguda La vesícula puede sufrir la inflamación aguda sin la presencia de cálculos biliares La colesistitis acalculosa aguda representa el 5 al 10% de todos los casos de colesistitis agudas y el diagnóstico en el 1 al 2% de los pacientes que se someten a una colesistectomía Tiene una evolución más fulminante que la colesistitis litiásica aguda y progresa con más frecuencia la gangrena el espiama o la perfuración La colesistitis acalculosa aguda es más frecuentra a los ancianos y en los pacientes en estado crítico tras traumatismos quemaduras nutrición parentera prolongada y algunas intervenciones importantes como la reparación de aneurismas o provenales y las derivaciones cardiopulmonares aunque no se conoce con exactitud de la submetología se han propuesto como factores causales de la estasis y la isquemia vesiculares estos se han propuesto como factores la estasis y la isquemia vesiculares la estasis es frecuente en los pacientes en estado crítico que no se alimentan por vía entérica y pueden favorecer la colonización bacteriana de la vesícula la isquemia visceral es frecuente también en los pacientes con colesistitis acalculosa aguda lo que podría explicar la elevada incidencia de gangrena vesicular los signos los signos y síntomas de la colesistitis acalculosa aguda son muy parecidos a los de la colesistitis litésica anguda los pacientes también pueden manifestar únicamente fiebre inexplicable leucocitosis e hipermilasemia sin sensibilidad en el cuadrante superior derecho si no se trata de ese trastorno puede progresar rápidamente a la gangrena y la perforación los signos radiológicos son también parecidos excepto por la ausencia de cálculos biliones la ecografía es la prueba diagnóstica de elección debido sobre todo a que se puede llevar a cabo junto a la cabecera del paciente en la camografía bilial se observa que la vesícula no se llena aunque el porcentaje de resultados positivos falsos puede llegar al 40% la colesistectomía de urgencia es el tratamiento más adecuado para la colesistitis acalculosa aguda en los pacientes estables que pueden tolerar la anestesia y la cirugía debido a la elevada incidencia de la gangrena en las perforaciones y el empiema en muchos casos se opta por la colesistectomía abierta dado que la mayoría de los pacientes están en estado crítico el índice de morbilidad de la colesistitis acalculosa aguda ha sido del 40% en algunos informes recientes si el paciente no está en condiciones de someterse a una intervención quirúrgica el tratamiento de elección consiste en una colesistotomía percutánea bajo control ecográfico o tomográfico cuando el diagnóstico es incierto la colesistotomía percutánea puede resultar al mismo tiempo diagnóstica y terapéutica aproximadamente el 90% de los pacientes mejoran tras la colesistotomía percutánea colangitis aguda la colangitis es una infección bacteriana ascendente del sistema ductal biliar con una obstrucción que se debe en la mayoría de los casos a la presencia de cálculos en el colérico aunque los cultivos de la vesícula y los conductos biliares suelen ser estériles el porcentaje de cultivos biliares positivos aumenta cuando existen cálculos en el conducto colédoco u otras obstrucciones patológicas los microorganismos presentes con más frecuencia en la bilis de los pacientes con colangitis son E. coli eclepsia la pneumonía estricto cospecal y bacteroides frágiles aunque existan bacterias no se produce colangitis clínica y bacteriemia a menos que haya una obstrucción que provoque un aumento de las presiones intradactales aunque los cálculos son la causa más frecuente de obstrucción en la colangitis dicha obstrucción puede deberse a otras etiologías como estenosis benignas y malignas estenosis anastomóticas colangiocarcinomas y tumores periopulares diagnóstico la colangitis puede curar sin necesidad de tratamiento o tener efectos tóxicos y producir un cuadro clínico grave con altericia fiebre dolor abdominal alteraciones mentales e hipotensión arterial al punto de terrenoles las manifestaciones más frecuentes son la fiebre y los escalofríos que se deben al reflujo colangiomenoso y colangiolinfático las presiones biliares normales oscilan entre 7 y 14 centímetros de agua en caso de bactibilia y con unas presiones biliares normales la sangre de la vera hepática y la linfa perihepática son estériles sin embargo cuando se produce una obstrucción biliar para el logo completa las presiones intramilares ascienden a 18 a 20 centímetros de agua y los microorganismos proliferan rápidamente en la sangre y en la linfa las causas más corrientes de obstrucción biliar son la colidocolitiasis la estenosis benigna las estenosis anastomóticas bilioentéricas el colangiocarcinoma y el cáncer periampular antes de 1980 la colidocolitiasis representaba la causa de casi el 80% de los casos publicados de colangitis pero en los últimos años las estenosis malignas han pasado a ser una causa más frecuente en los centros de derivación terciarios los pacientes con colangitis son frecuentes la leucocitosis la hiperbilirubina y los aumentos de la fosfata alcalina y las transaminasas aunque la decografía la TC y la RM pueden ayudar a identificar la causa de la obstrucción la colangiografía es una prueba imprescindible para el diagnóstico y también como intervención potencialmente terapéutica si no es posible una CPRS y de priorizar una CTP el CPRS colangiopancreatografía retrógrada endoscópica y la CTP colangiografía transhepática percutánea la colangiografía permite identificar el nivel y la causa de la obstrucción realizar un cultivo y posiblemente una biopsia cuando existe una masa ocupante y drenar los conductos biliares con endoprótesis catéteres o de hidratación el tratamiento inicial de los pacientes con colangitis aguda consiste en antibioterapia intravenosa e hidratación agresiva para poder diagnosticar y tratar la pacientes es fundamental determinar la gravedad de la colangitis ascendente como en el logaritmo para el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con colangitis ascendente encontramos colangitis ascendente entonces puede ser aguda pero no tóxica o tóxica si no es tóxica antibióticos intravenosos e hidratación luego ecografía y vemos hay lidesis biliar o dilatación ductal sospechar posible masa entonces si hay lidesis biliar colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o colesistectomía laparoscópica con colangiografía intraoperatoria y si vemos dilatación ductal y sospechamos posible masa entonces tomografía computarizada con colangiopancreatografía por resonancia magnética CPRM pero pero si hemos visto que la colangitis ascendente es tóxica hacemos reanimación y estabilización con antibióticos intravenosos e hidratación también descompresión urgente si vemos que la obstrucción es proximal entonces hacemos CDP colangiografía transhepática percutánea y luego descompresión si vemos que hay descompresión fallida hacemos una descompresión quirúrgica pero eso hicimos y vimos que era la obstrucción proximal pero si la obstrucción es distal entonces tenemos que hacer una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica CPRM y si es fallida podemos volver a hacer una colangiografía transhepática percutánea pero bueno entonces hacemos una descompresión satisfactoria seguimos con el tratamiento los pacientes con colangiitis tóxica y shock séptico pueden necesitar monitorización en una unidad de cuidados intensivos y vasopresores para mantener su presión arterial la mayoría de las pacientes responden a estas medidas sin embargo en el 15% de los casos es necesario realizar una descompresión biliar urgente esta descompresión puede hacerse por vía endoscópica o transhepática percutánea dependiendo del nivel de la obstrucción a los pacientes con una obstrucción iliar próxima a la una estenosis anastomótica biliar en teórica hay que drenarles por vía transhepática en los pacientes con colidocolite ases o un posible tumor ampliar es mejor utilizar la vía endoscópica si no se puede realizar una CPRE o una CTP hay que intervenir urgentemente y descomprimir el conducto colido con un tubo en T se debe posponer el tratamiento quirúrgico definitivo hasta que se haya resuelto la colangitis estabilizado al paciente y confirmado el diagnóstico la mortalidad general de un episodio de colangitis litiásica es del 2% aproximadamente aunque es bastante mayor en los pacientes con colangitis tóxica al 5% la insuficiencia renal los asesos hepáticos y las neoplasias malignas incrementan la morbilidad y la mortalidad los asesos hepáticos son frecuentes en los pacientes con trastornos biliares y siempre debe considerarse esta posibilidad en aquellos pacientes que no responden al tratamiento colangitis esclerosante primaria la colangitis esclerosante primaria es una hepatopatía colestásica que se caracteriza por la formación de estenosis fibrótica en las vidas biliares intra y extra hepáticas sin que exista una causa desencadenante aparente como vemos en la figura otra CRM que es es una relación a esa magnética una colangiopancreatiografía con que se confirma la existencia de estenosis biliares difusas características de la colangitis esclerosante estenosis biliares algunos pacientes permanecen asintomáticos durante años mientras que unos pierden rápidamente los conductos biliares progresan a la cirnesis e insuficiencia hepática parece que existen factores genéticos e inmunológicos que intervienen en la patogenia de este trastorno es más frecuente en determinados haplotipos HLA como B8 sobre DR3 los trastornos que más se relacionan con la CEP son la enfermedad intestinal inflamatoria y la colitis ulcerosa primaria la incidencia de la colitis ulcerosa en los pacientes con CEP oscila entre 60 y 72% los pacientes con CEP son más propensos a desarrollar colangiocarcinomas El riesgo de desarrollar colangiocarcinomas es del 1% anual en los pacientes con CEP En el 10 al 15% de los pacientes que se someten a un trasplante de hígado como tratamiento para la CEP se identifica un colangiocarcinoma insospechado al analizar el órgano explantado Manifestaciones Clínicas No existe ningún signo patognomónico de la CEP y su evolución natural es muy variable Aunque los pacientes pueden permanecer asintomáticos hasta durante 15 años la enfermedad prolongada conduce en última instancia a una insuficiencia hepática progresiva La edad media en el momento de acudir al médico es de 40 a 45 años y la mayoría de los pacientes son varones Aproximadamente el 75% de los pacientes manifiestan síntomas cuando acuden al médico con signos de hepatopatía colestásica como entericia flúorito y cansancio No son frecuentes los síntomas de colangitis bacteriana El trastorno se caracteriza por las residivas y las remisiones con periodos de inactividad La supervivencia media de los pacientes con CEP es de 10 a 12 años aparte del momento del diagnóstico Diagnóstico de la colangiografía permite confirmar el diagnóstico de CEP mediante la identificación de estenosis multifocales difusas en los conductos miliares intra y extrahepáticos En el 5 al 10% de los casos la CEP afecta solo a los conductos extrahepáticos y respeta a los intrahepáticos A pesar de la existencia de lesiones difusas en la mayoría de los pacientes con CEP la bifurcación del conducto hepático es a menudo segmento más estenosado del árbol biliar A la hora de elegir el tratamiento es muy importante obtener una biosepática para determinar el grado de fibrosis hepática o la posible presencia de cirrosis Tratamiento La colandesia es un trastorno progresivo que conduce finalmente a la cirrosis biliar El mejor tratamiento para los pacientes con CEP es cirrosis biliar persistente y cirrosis biliar y más infestaciones de hepatopatía terminal como así y disfares y sangrantes es el trasplante de hígado Los porcentajes de supervivencia en los 5 años de trasplantes y pacientes son excelentes 72-85% respectivamente La CEP residiva hasta en el 10% de los pacientes es lo que puede obligar a repetir el trasplante Dentro del tratamiento de la CEP es importante considerar la posibilidad de un colangiocarcinoma superpuesto que se confirma en el 10 al 20% de los casos La rápida aparición de hitericia prurito y pérdida de peso pueden ayudarnos a diagnosticar el colangiocarcinoma aunque son inespecíficos También puede ser útil el antígeno canceroso sea 19-9 si sus concentraciones sobrepasan la 100 U por mililitro aunque no tiene ningún valor predictivo Se deben obtener frutos repetidos parasitología por vía endoscópica o precontánea para distinguir entre las estenos y dominantes benignas y malignas Los pacientes con una colangiocarcinoma es pequeño o un centímetro menos del centímetro o detectado casualmente tienen una supervivencia a largo plazo similar a la de los pacientes sin cáncer En otros tiempos se consideraba que el diagnóstico de una colangiocarcinoma en un paciente con CEP era una contraindicación para el trasplante de hígado pero los datos de Mayo Clinic indica que en pacientes cuidadosamente seleccionados con colangiocarcinoma extrahepáticos que se someten a quimioradioterapia neoadjuvante la supervivencia postoperatoria es similar a la de los pacientes que no tienen cáncer El tratamiento médico de la CEP ha sido muy decepcionante Urso de exoxicolato reduce las concentraciones séricas de bilirubina y transaminazas pero no mejora los síntomas ni retrasa la progresión de la enfermedad A los pacientes con cepsis viene recurrente de que administra antibióticos y vigilarles estrechamente si es posible También se pueden dilatar la esterosis o colocar endoprótesis por vía percutánea endoscópica Con estas técnicas conservadoras se ha logrado reducir a corto plazo los síntomas y las concentraciones séricas de bilirubina Los pacientes sintomáticos con intericia persistente y una esterosis dominante pueden ser también candidatos a la cirugía pero en caso contrario la cirugía convencional tiene una utilidad limitada No obstante estos casos son poco frecuentes debido a que es corriente que existen ya lesiones bilaterales en el momento del diagnóstico La restricción de las vías biliares extrahepáticas con hepatoya y una ostomía bilaterales puede estar indicada en los pacientes con cincirrosis ni fibrosis significativa en la biopsia Aunque no están muy claros el momento más indicado para operar la agresividad del tratamiento y la selección de los pacientes algunos datos ilimitados parecen indicar que la supervivencia global es bastante mayor en los pacientes no cirróticos que se someten a esta resección que en los pacientes que reciben tratamiento conservador El trasplante de hígado proporciona resultados excelentes en los pacientes con CEP y hepatopatía terminal con una supervivencia parial de los pacientes del 72% y una supervivencia de los trasplantes del 72% a los 5 años Estenosis biliares Las estenosis benignas de conductos biliares pueden deberse a numerosas causas como la pancretitis crónica en los cálculos del conducto coledo con la colangitis aguda la obstrucción biliar por colesis toliteasis se llama síndrome de mirisi la CEP la CRP la estenosis post-transplante y las anastomosis bilioes entéricas Generalmente los pacientes acuden al médico debido a que sufren episodios de colangitis o ictericia la colangiografía proporciona información diagnóstica y la terapéutica sobre la localización de la gravedad y las causas de las estenosis biliares en más de la mitad de los pacientes que se pueden conseguir resultados satisfactores mediante la dilatación y la colocación de dos prótesis por vía percutánea o endoscópica en más de la mitad de los pacientes se pueden conseguir resultados satisfactores mediante la dilatación y la colocación de dos prótesis por vía percutánea o endoscópica el tratamiento estándar consiste en una coledocoyoyunostomía o una hepatoyoyunostomía de Ruxen y con resultados excelentes en el 80-90% de los casos normalmente las estenosis biliares anastomóticas que aparecen tras otra planta de hígado o una derivación biliotérica pueden responder al tratamiento conservador como en las figuras 54-28 la CREM muestra una estenosis anastomótica señalando con la flecha tras un trasplante del óvulo hepático derecho procedente de un donante vivo observamos la pequeña dilatación del árbol bilial proximal a la estenosis y la considera la dilatación distal a los pacientes con una reconstrucción de Ruxen hay que colocarles endoportes y transhepáticas percutales debido a las dificultades para acceder a la pátila con esta medida se logra aliviar la sintomatología pero puede que no se consigan buenos resultados a largo plazo el mejor tratamiento para las estenosis piliares que aparecen tras una reconstrucción ductoductal consiste inicialmente en la colocación de una prótesis fluyendo escópica y si no da resultado hay que proceder entonces a una reconstrucción bilioentérica Ruxenje quistes biliares la dilatación quística de los conductos biliares también conocida como quiste del colédoco es un trastorno poco frecuente pero grave que necesitan tratamiento quirúrgico aunque los quistes del colédoco aparecen durante la lactancia y la niñez más frecuente diagnosticarlos es en adultos su incidencia es muy baja en los países occidentales uno de cada cien y mil a cien de cincuenta de binaditantes pero es mucho mayor en Japón además son tres a ocho veces más frecuentes en las mujeres este trastorno congénito consiste en una dilatación aislada o combinada de los conductos intra-extrapáticos patogenia la teoría más aceptada sostiene que este trastorno se debe a una anomalía en la unión de los conductos pancreático y colédoco cuando ambos conductos se unen en un punto muy alto se forma un conducto común muy largo esto favorece el reflujo del líquido pancreático hacia el colédoco distálico o lesiones o inflamación crónica de la mucosa debilita la pared del conducto biliar las altas concentraciones de amilasa que se observan en los quistes del colón parecen confirmar esta hipótesis en 1977 Tordani modificó la clasificación de Alonso Lech como vemos en el cuadro 54-6 y la figura 54-29 y combinó los tipos extra-hepáticos e intra-hepáticos en una clasificación que utilizan actualmente la mayoría de los cirujanos los quistes de tipo 1 son los más frecuentes y representan el 50% de los quistes del colédoco modificación de Tordani de la clasificación de los quistes del colédoco de Alonso Lech son 5 tipos de clasificación de los quistes del colédoco de Tordani modificación de Tordani de la clasificación de los quistes del colédoco de Alonso Lech tipo 1 dilatación del árbol biliar extra-hepático las dilataciones de tipo 1 se subdividen después atendiendo la morfología del segmento afectado en tipo 1 a dilatación quística tipo 1 b dilatación segmentaria focal tipo 1 c dilatación fusiform tipo 2 dilatación diverticular del árbol biliar extra-hepático tipo 3 dilatación quística del segmento intraduodenal del conducto colédoco colédoco celé tipo 4 a dilatación de las vías biliares intra- y extra-hepáticas tipo 4 b dilatación de múltiple segmento de los conductos biliares extra-hepáticos tipo 5 dilatación limitada de los conductos biliares intra-hepáticos la enfermera de caroli en la figura 54 29 vemos modificación de toda de la clasificación de los quísticos del colédoco del onzelej donde vemos 1, 2, 3, 4 a diferentes modificaciones manifestaciones clínicas la triera clínica clásica asociada a los quísticos del colédoco la triera clínica clásica asociada a los quísticos del colédoco consiste en dolor en el cuadrante superior derecho y pericia y una masa abdominal sobre el 10% de los pacientes manifiestan inicialmente esta triada los adultos tienen unas manifestaciones iniciales ligeramente diferentes dolor abdominal y pericia a las de los niños debido a una mayor incidencia de cálculos o barrillo biliares y una malformación de los conductos pancreático biliares si no recibe tratamiento con el paso del tiempo los quísticos biliares pueden dar lugar a complicaciones hepatobiliares graves pueden causar hipertensión portal por la compresión quística de la vena aportada por la cirrosis secundaria o la obstrucción bilial prolongada algunos pacientes pueden sufrir hemorragias bricosas como manifestación inicial en ocasiones los pacientes pueden desarrollar asitis biliosa o peritonitis por la ruptura de un quiste del colédoco y pueden formarse pseudoquistes alrededor del conducto colédoco además estos pacientes desarrollan en muchos casos barrillo biliares coleliteases o coledocoliteases y a menudo se han sometido previamente a una colesistectomía la incidencia de carcinomas de origen ductal hepático o vesicular en los quistes del colédoco oscila entre el 2,5% y el 26% muy por encima del porcentaje de la población general menos del 1% muchos pacientes tienen ya una neoplasia biliar cuando acuden al médico por primera vez se ha propuesto que la inflamación crónica causada por el estancamiento biliar podría ser un mecanismo carcinógeno ya que puede inducir metoplasia en el epitelio de la pared quirística las pruebas de laboratorio pueden demostrar una disfunción hepática en el 60% de los pacientes adultos pero no son específicas el diagnóstico puede confirmarse mediante ecografía OTC como vemos en la figura 54-30 son dos imágenes de tomografía a la tomografía computarizada muestra un quiste del colédoco tipo 1 b dentro de la planificación del tratamiento quirúrgico es importante obtener una colangiopancreotografía retrógrada de endoscópica que muestre la anatomía y las relaciones del quiste colédoco con las estructuras vecinas es necesario realizar una colangiografía para determinar el tipo de quiste y planificar el tratamiento quirúrgico con la CPRE se define mejor la anatomía ductal y distal y la existencia de una unión anómala entre los conductos pancrático y colédoco mientras que la CDP informa mejor de la anatomía ductal proximal y de la posible existencia de lesiones intrahepáticas tratamiento el tratamiento va dirigido a aliviar los síntomas y prevenir las complicaciones a largo plazo de los quistes pilares como la colangitis la importancia aportada en las cirrosis y los posibles carcinomas el tratamiento más adecuado para los quistes del colédoco o de los tipos fonoidos consiste en la colesistectomía y la resección de las vías biliones extrahepáticas incluyendo el quiste del colédoco y una hepatoya y una ostomía de Rux en que hay que intentar eliminar completamente la mucosa que revista los quistes de las vías biliares como la figura 5431 donde vemos esta fotografía intraoperatoria que se puede ver el cuello de un quiste bilial durante la decisión de un quiste del colédoco tipo 1 y suturar el conducto distal el entrenaje enterico simple colédoco cisto y eunostomía del quiste de uter puede causar estasis biliares recurrente e infecciones y no impide el desarrollo de neoplasas biliares malignas todan y coles han medido un intervalo medio de 10 años entre el drenaje interno y la detección de un carcinoma el colangeo carcinoma es poco frecuente en los niños con quistes del colédoco pero el riesgo puede llegar al 30% en los adultos también conviene resecar los quistes intrahepáticos del tipo 4 si los quistes intrahepáticos se limitan a un lado del hígado se recomienda resecar el segmento hepático afectado de la enfermedad de caroli de larga duración como la figura 5432 tomografía computarizada de la enfermedad de caroli el franquima hepático puede resultar dañado por la dilatación biliar difusa y la fibrosis periportal y finalmente puede producirse cirrosis e insuficiencia hepática el transplante de hígado ofrece una posibilidad de curación sin riesgo de recidiva a largo paso de la enfermedad de caroli lesiones polipoides de la vesícula biliar entre las masas penignas que se